Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a esto que es K-Pop Kripto. Yo soy Clary y como todos los fines de semana, te voy a estar acompañando en un nuevo resumen con las noticias más destacadas del K-Pop. Recordá que si entras a www.aidesantafe.com.ar puedes leer todas estas notas y muchas más. Además, no te olvides de suscribirte y de activar la campanita para que YouTube te avise cada vez que subimos un nuevo video. Y comenzamos la semana con la noticia de que BTS fue el más ganador en los MTV Europe Music Awards. Se llevaron las cuatro categorías a las que estaban nominados. El grupo de K-Pop ganó a Mejor Pop, Mejor Grupo, Mejor K-Pop y a Me, a Biggest Fun. Y se confirmaron dos noticias nuevas con respecto a los MAMA 2021 que se realizarán el próximo 11 de diciembre. En primer lugar, se anunció que Wanna One se reunirá una vez más en esa noche. Además, confirmaron la presencia de Ed Sheeran y otras colaboraciones especiales. Y el pasado 16 de noviembre, el mundo de K-Pop se revolucionó porque se confirmó que Chen de EXO será papá por segunda vez. SM Entertainment salió a hablar luego de que algunos portales reporten la noticia a través de informes. Recordemos que en enero de 2020, Chen escribió una carta dirigida a sus fans anunciando que se casaría con su prometida y que sería papá de una pequeña niña. Y la semana pasada hablamos de la colaboración que se darán de BTS y de Megan Thee Stallion. Y esta vez, esta semana, se confirmó que los chicos estarán actuando junto a Coldplay e interpretarán My Universe. No te pierdas por nada del mundo las presentaciones de BTS que se van a llevar a cabo el próximo domingo 21 de noviembre. Y ahora tenemos que hablar de récords. Por supuesto, Blackpink, como todas las semanas, se hace presente en este resumen semanal porque en esta oportunidad el video de As It Fits Your Last llegó a los 1.1 billones de reproducciones en YouTube. El clip que fue publicado el 22 de julio del 2017 tardó 4 años, 4 meses y 27 días en lograr el hito. Además, se convirtió en el cuarto video de las chicas en superar dicha marca después de Kill This Love, Turuturu y Bombayá. Con esto, Blackpink extiende su récord como el grupo femenino y el único acto de K-Pop con la mayor cantidad de videos musicales que superan dicho número. Y quienes también superaron su récord musical en Spotify fueron las chicas de Twice con su nuevo material y su nueva canción Scientist. El pasado 12 de noviembre, las chicas de JYP Entertainment hicieron su tan esperado regreso con Formula of Love, un álbum que contiene 16 canciones. El éxito del nuevo material fue tan grande que Twice alcanzó su mayor cantidad de oyentes mensuales en la plataforma de streaming sobrepasando los 10 millones de reproducciones. Un nuevo pico para la carrera de Twice. Y por supuesto, los chicos de Monsta X hicieron su tan esperado regreso con su nuevo mini álbum No Limit y el video para su canción principal Rush Hour. Y hasta aquí el resumen de esta semana. Espero que te hayan gustado las noticias. No te olvides de suscribirte y de activar la campanita para que YouTube te avise cada vez que subimos un nuevo resumen semanal. También puedes entrar a www.airedesantafe.com.ar para leer todas estas notas completas. También nos puedes ir a nuestras redes sociales en Instagram, Facebook, Twitter y Tik Tok. Nos encontrarás como Kpop Frito. Nosotros nos vemos en otro video. Bye.